Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre, vengan nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Nuestros santos ángeles, San Pio X, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces seguimos nuestra meditación sobre los frutos de la poción de Cristo. Esta mañana hemos dicho que nuestro Señor murió en la cruz en el año 33 para salvarnos esta salvación que nos mereció, los frutos de esta salvación. Nuestro Señor hoy en 2010 los derrama sobre nuestra alma mediante los siete sacramentos como siete canales que nos transmiten la salvación de Cristo. Hemos visto primero Cristo muriendo por nosotros, nos libra del pecado, merece liberación del pecado y esta sangre derramada en la cruz aplicándose en nuestras almas mediante los sacramentos, especialmente bautismo y confesión, nos libra del pecado. Si el pecado está destruido, entonces también liberación del poder del diablo, porque el demonio adquiere poder sobre los hombres cuando hay pecado. Si el pecado está destruido, entonces ya el demonio no tiene poder sobre los hombres. Ahora vamos a ver el tercer fruto de la pasión de Cristo, la liberación de la pena del pecado. El pecado merece un castigo, una pena. El profeta Isaías en el capítulo 53, 4, había anunciado de Cristo, él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con el fin de libertarnos de la pena de nuestros pecados. Cristo cargó con nuestros dolores. El que hace un pecado, ¿qué hace? Sigue su capricho, su voluntad propia. Entonces quebranta el orden que Dios puso. Bien, este orden quebrantado merece un castigo. ¿Y cuál es este castigo? Bien, el sufrimiento. Ahora Cristo sufrió para nosotros precisamente para pagar la pena que corresponde a este pecado. Santo Tomás de Aquino dice, de dos maneras fuimos liberados por la pasión de Cristo, del reato de la pena, directamente en cuanto que fue suficiente y sobreabundante satisfacción por los pecados del mundo entero. Y ofrecida la satisfacción, desaparece la pena. E indirectamente en cuanto que la pasión de Cristo es causa de la remisión del pecado, en el que se funda el reato de la pena. Entonces, nuestro Señor en la cruz pagó la deuda que corresponde al pecado, destruyéndolo y también al castigo que corresponde a este mismo pecado. La pasión de Cristo produce su efecto satisfactorio de la pena del pecado en aquellas a quienes se aplica por la fe, la caridad y los sacramentos. Entonces, para que la salvación de Cristo se aplique a nuestras almas, y bien necesitamos la fe, la caridad, y finalmente el sacramento que transmite el efecto. Por ejemplo, yo no puedo bautizar a alguien que no cree, porque no tiene fe. Tiene que creer primero. Y este creer impulsa a amar y amando a nuestro Señor, y bien recibe la gracia, recibe la santidad mediante el sacramento. Que sea el sacramento que borra el pecado original, bautismo, que sea el bautismo, que sea la penitencia por el cristiano ya bautizado, o que sea otra cosa. Por ejemplo, los demás cinco sacramentos aumentan la gracia, la santidad ya presente en el alma. Pero esos dos primeros producen la gracia, la santidad en el alma. Entonces, aquí dice Santo Tomás, La pasión de Cristo produce su efecto, su fruto satisfactorio de la pena del pecado en aquellas personas a quienes se aplica por la fe, caridad y sacramentos. Por eso los condenados al infierno, por ejemplo, no se unen a la pasión de Cristo por ninguno de esos capítulos. Por eso no pueden recibir el fruto de la pasión de Cristo. Por ejemplo, un bautizado. Un cristiano, un católico, bautizado, ¿qué recibe? Y viene por el bautismo, recibe dos cosas. Recibe el carácter, un sello de Cristo que nunca se borra, y recibe la gracia, la gracia, que es la santidad, es algo divino, que nos hace santos, hijos de Dios. Con esas dos cosas hay la salvación. Ahora el bautizado que peca, pierde la gracia, pierde la santidad, ¿sí? Pierde también con ella la caridad. Ahora, ¿qué queda? Queda el carácter, el sello de Cristo. Y queda también la fe. Por tener la fe, el bautizado, pero la fe sin la caridad, no salva. Pero por tener la fe, se acude al sacramento de la penitencia, para recibir otra vez la gracia, el perdón y reconciliación con Dios nuestro Señor. Entonces, por eso un católico que peca, que está en pecado mortal, no tiene la gracia exacta, pero tiene todavía el carácter, y todavía tiene la fe. Cuando un católico se hace protestante, por ejemplo, o R.E.G. o apóstata, ya no tiene fe. Entonces, ya todo se pierde. Ese es el problema que hay. Entonces, los condenados, por ejemplo, que están en el infierno, bien, no están unidos a Cristo por ningún título. No hay nada entre ellos de Cristo, por eso no pueden recibir nada. Mientras, por ejemplo, los no bautizados, ellos pueden ser miembros del cuerpo místico de Cristo por potencia. Pueden ser. Un día se convierten, se bautizan. Los cristianos que son herejes, que son separados de la iglesia, bien, dejando su error, y bien, pueden también ir a la iglesia católica y tener la fe verdadera. Y los católicos que están en pecado, bien, arrepentidos, pueden recuperar la gracia. Pero los demonios, los condenados, bien, no tienen nada que ver con Cristo. Ya se acabó. Ya se acabó para siempre con ellos. Para conseguir el efecto de la pasión de Cristo, es preciso que nos configuremos con Él. Entonces, para recibir los frutos de la pasión de Cristo, es preciso crucificar nuestro cuerpo a sus pasiones, no crucificarlo con clavos, ¿no? No seguir nuestros caprichos. Es importante esto. Es importante la mortificación cristiana. Y hoy de esto ni se habla. Hoy de esto como es alabanza del cuerpo, la somolatría, adoración del cuerpo casi, ¿no? El cuerpo debido al pecado original, bien, es rebelde. Tenemos que someterlo. Esta configuración con Cristo se logra sacramentalmente por bautismo, según la palabra de San Pablo a los romanos. 6, 4. Con Cristo hemos sido sepultados por bautismo para participar de su muerte. En la iglesia, no siempre, porque cuando la iglesia triunfó, después de 312 con Constantino, se construyeron grandes iglesias, basílicas, bautisterios, como unas piscinas con gradas, uno bajaba, y estaba llena la piscina de agua. Entonces, el obispo, el santo que bautizaba, bajaba a la persona en el agua, la ponía bajo del agua, tres veces, y yo te bautizo en el nombre del padre, bajo del agua, después se levantaba, del hijo, otra vez bajo el agua, y del Espíritu Santo, tres veces. Esto simbolizaba muerte al hombre viejo y resurrección con Cristo. Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Por eso, a los bautizados, ninguna pena satisfactoría se impone, pues, por la satisfacción de Cristo, quedan totalmente librados. Una persona, por ejemplo, de 80 años, que tiene una vida bastante cargada de pecados, sí se bautiza, y después dos días muere, mientras si no hizo pecados, y bien va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo paga todo. No hay nada que satisfacer. Cristo hizo la satisfacción total. Cristo murió, dice San Pedro, una sola vez por nuestros pecados. Por eso, no puede el hombre configurarse segunda vez con la muerte de Cristo, recibiendo de nuevo el bautismo. Entonces, como Cristo murió una vez, se fue salvado una vez, y restó una vez, así también el bautismo. Una vez bautizado, recibe el carácter de Cristo, ya no se puede bautizar dos veces. Por eso, los que vuelven a bautizar, gente ya bautizada, hacen pecado. Pecado grave. Gente válidamente bautizada en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, y bien, no, jamás puede bautizar dos veces, porque ya está hecho. El bautismo simboliza muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Esa es la razón por la cual, los que después del bautismo se hacen reos de nuevos pecados, necesitan configurarse con Cristo paciente, mediante alguna penalidad, o penitencias, y mortificaciones. Entonces, normalmente, después del bautismo, no tendríamos que pecar. Si hemos pecado, entonces tenemos que reparar esto, mediante penitencias. Entonces, la persona bautizada, si muere, derecho al cielo. Cristo paga todo. Pero después del bautismo, si hay pecado por el medio, claro, la confesión perdona 99.99%, pero, queda algo, que tenemos que hacer nosotros. Si no lo hacemos en esta tierra, tenemos que hacerlo en el purgatorio. Y el purgatorio es mucho más duro que esta tierra. Por eso que, hermanos, ofrezcamos nuestras penas, dolores, miserias, enfermedades, de cosas agradables, en reparación, como pena de nuestros pecados. La pasión de Cristo no nos liberó de la muerte corporal. ¿Por qué? Porque si los bautizados, pongamos, digo, por el bautismo ya uno no muere, ¿qué pasaría? Toda la gente quisiera ser bautizada para no morir y no sufrir. Entonces, ya no sería fe en Cristo, sino interés personal. Entonces, nuestro Señor nos libera del pecado, del poder del demonio, de la pena del pecado, pero no nos libre de la pena de morir, es decir, separación del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque como Él conoció la muerte y resucitó, nosotros también tenemos que morir, y si Dios quiere resucitar. Es algo real esto, la resurrección de los cuerpos. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces, nuestros difuntos no están muertos para siempre, el cuerpo está en la tierra esperando la resurrección y el alma, esperemos que esté en el cielo o en el purgatorio. Pasamos a otro tema, la reconciliación con Dios. Entonces, otro fruto de la pasión de Cristo, el cuarto, reconciliación con Dios. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5.10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. De dos maneras, dice Santo Tomás, la pasión de Cristo fue causa de nuestra reconciliación con Dios, destruyendo el pecado que nos hacía enemigos de Dios y ofreciendo un sacrificio aceptísimo a Dios con la inmolación de sí mismo. Entonces, nuestro Señor nos reconcilia con Dios Padre, destruyendo el pecado que nos hacía enemigos de Dios y ofreciéndose en nuestro lugar, ofreciendo su vida por nosotros, lo que es un sacrificio que Dios acepta y esto nos reconcilia con Dios, nuestro Señor. Así como el hombre, por ejemplo, ofendido, se aplaca fácilmente en atención a un obsequio grato que le hace el ofensor, así el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que en atención a este bien que Dios halló en su naturaleza humana, se aplacó de todos, todas las ofensas del género humano por lo que respeta a aquellos que del modo que hemos dicho se unen a Cristo pacientes. Entonces, Dios, nuestro Señor, ofendido por los pecados, y bien, se aplaca, se hace propiciatorio favor a nosotros por el sacrificio de su Hijo. Ahora, los efectos de ese sacrificio dijimos, se aplican las almas mediante los sacramentos. Claro, la fe en primer lugar, creer en Cristo, ¿no? Creer en Él. De ahí la predicación primero, pero después se aplica. Por ejemplo, cuando uno va en un país pagano, no vamos a bautizar a la gente así, tenemos que instruirlos en el conocimiento de Cristo y después bautizarlos. Porque la caridad de Cristo paciente fue mucho mayor que la iniquidad de los que le dieron muerte. Y así, la pasión de Cristo tuvo más poder para reconciliar con Dios a todo el género humano que la maldad de los asesinos y crucificadores de Cristo. Entonces, aquí Cristo, por su muerte, ofrece su vida, ofrece su sangre, ofrece su voluntad a Dios Padre por nosotros, destruye el pecado, destruye el poder del demonio, destruye la pena y nos reconcilia con Dios Padre. Y hemos dicho que la misa es la renovación de este sacrificio en nuestro favor cada día ofrecido sobre el altar. Otro efecto de la pasión de Cristo, ¿cuál es? Apertura de la puerta del cielo. Otro efecto importante, apertura de la puerta del cielo. Nuestro Señor abrió la puerta del cielo delante de nosotros. San Pablo en su Epístola a los Hebreos 10.19 dice, en virtud, es decir, por la fuerza de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió, es decir, en el cielo, cuyas puertas estaban cerradas por el pecado original y por los pecados personales de cada uno. Entonces, aquí muy claramente en la Santa Biblia vemos, en virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el sacrifio, el sacrifio, que Él abrió, es decir, en el cielo. El pecado es impedimento, el pecado cierra la puerta, entonces, la sangre de Cristo abre la puerta quitando el impedimento. Por ejemplo, cuando uno entra a una casa, si hacen, si ponen una piedra de tres toneladas a la puerta, ¿podemos entrar? No es imposible, hace falta quitar la piedra, después uno entra, así también el pecado. Entonces, nuestro Señor, por su muerte, abre la puerta del santuario celestial. Cristo, en virtud de su pasión, nos liberó no sólo del pecado común a toda la naturaleza humana, ¿cuál es este pecado común? Del género humano. Pecado original. Sino también, nos liberó de nuestros pecados personales, con tal que nos incorporemos a Él por el bautismo o la penitencia. Entonces, el bautismo nos incorpora a Cristo, nos hace hermanos de Cristo, miembros de su cuerpo místico, y si por el pecado personal, grave, mortal, nos separamos, o somos rama seca, nos recupera otra vez y recupera mediante la penitencia, mediante la confesión. Por eso, este sacramento también es de suma importancia para resucitar las almas. Por ejemplo, los patriarcas y los justos del Antiguo Testamento, viviendo santamente, merecieron la entrada en el cielo por la fe en la futura pasión de Cristo. Todos los que se han salvado, se han salvado del Antiguo Testamento por tener la fe en Cristo venidero. Y todos los que del Nuevo Testamento se salvan, se salvan por tener la fe de Cristo ya venido. Pero Cristo está en el centro. Todos los que se han salvado antes de Cristo, se han salvado por tener fe en el Cristo venidero. En esta mujer, su semilla, su hijo, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. Esto lo dice San Pablo a los hebreos 11.33. Ahora, este obstáculo que cierra la puerta del cielo, lo hemos dicho, es el pecado original. Por eso, se bautiza a los niños cuanto antes, precisamente, para incorporarlos a Cristo. un niño bautizado tiene parte en todas las oraciones, sacrificios que hace la Santa Madre de la Iglesia. Tiene protección. Cada vez que un sacerdote reza el breviario, viene este niño bautizado, tiene parte en esas oraciones. Donde quiera que haya una comunidad que se llama que reza, en virtud de la Comunidad de los santos, este niño tiene parte. Y donde quiera que haya misas que celebran, lo mismo. Entonces, es muy importante de quitar este obstáculo cuanto antes. Ahora, se ha escuchado a veces, quizás, pero qué culpa tiene ese niño. Ni habla todavía. ¿Qué pecado puede tener? Distingo. Pecado personal no tiene. Personal, porque ni sabe hablar. Pero pecado del género humano, pecado original, pecado de herencia, sí tiene por ser hijo de Adán. Porque recibe la naturaleza humana sin la gracia. De hecho, lo que hace el pecado original en sí es nacer sin la gracia. Este es el pecado original. Nacer no como Dios había hecho el hombre. Nacer sin la gracia. Es el problema del pecado original y es el problema de muchos que hoy no entienden. Entonces, el obstáculo que cierra la puerta del cielo es el pecado original o personal. Y bien, Cristo por su sangre y pasión lo quita. Por eso, antes de la pasión de Cristo, nadie podría entrar en el cielo y alcanzar la dicha eterna que consiste en la fruición misma de Dios. Entonces, vemos, hemos visto hasta este momento frutos de la pasión de Cristo. Primero, liberación del pecado. Dos, liberación del poder del demonio. Tres, liberación de la pena del pecado. Cuatro, reconciliación con Dios. Cinco, apertura de la puerta del cielo. Ahora, ¿qué solución tienen los hombres de hoy para tener la puerta del cielo abierta? Primero, el bautismo. Habló de los cristianos. Segundo, si perdieron la gracia, la gracia por el pecado, tenemos la penitencia, la confesión. Supongamos, estamos en un lugar donde no hay sacerdote, donde no hay posibilidad de confesarse. ¿qué posibilidad nos queda? Contrición perfecta, arrepentimiento total, con deseo de confesarse cuanto antes. Ahora, imaginemos gente que no está bautizada, que no es cristiana, que no sabe nada de Cristo. ¿Esto, qué posibilidad tienen? Bien, tienen la posibilidad del bautismo de deseo, la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu santa voluntad. Saben que hay Dios arriba, eso sí, todo hombre lo sabe. Señor, misericordia para mí, quiero hacer tu santa voluntad. Y bien, la voluntad de Dios es que se salven, se unen a Cristo. Entonces, ellos tienen el deseo del bautismo, el bautismo de deseo. Pero, no es fácil porque después hay mil otros pecados y son privados de muchas otras gracias. Entonces, hace falta bautizarlos, pero, tienen esta posibilidad del deseo del bautismo. Y finalmente, el último fruto de la pasión de Cristo es la exaltación del propio Cristo. Si Él murió por nosotros, si Él dio su vida por nosotros, se bien, tiene también Él una recompensa. En su maravillosa epístola a los filipenses, escribe San Pablo hablando de Cristo, se humilló como dice, Cristo, se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y dio un nombre sobre todo nombre a fin de que al nombre de Jesús doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 8, 11. Entonces nuestro Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz consecuencia Dios Padre lo exaltó a tal punto que toda rodilla debe doblarse delante de Cristo nuestro Señor en la tierra, en el cielo y en los infiernos y de ahí querer quedar neutro con Cristo no es posible. Esto no existe. No existe. hay gente hay gente que quizás está apegada a Cristo invisibilmente como esta gente que tiene el bautismo de deseo etcétera pero así neutro con Cristo esto no puede ser. vemos ahora lo que dice San Pablo acerca de esta afirmación de San Pablo lo que dice Santo Tomás quiero decir el mérito supone cierta igualdad de justicia entre lo que se hace y la recompensa que se recibe ahora bien cuando alguno por su injusta voluntad se atribuye más de lo que se le debe es justo que se le quite algo de lo que le es debido como el ladrón que roba una oveja y debe devolver cuatro como se presentaba en la ley Antiguo Testamento Éxodo 22 1 esto se llama merecer en cuanto que con ella se castiga su mala voluntad puede de la misma manera cuando alguno por su voluntad justa se quita lo que tenía derecho a poseer merece que le añada algo en recompensa de su justa voluntad por eso dice San Lucas el que se humilla será ensalzado ahora bien Cristo se humilló en su pasión por debajo de su dignidad en cuatro razones uno en suportar la pasión y la muerte de las que no era deudor Cristo tenía que morir o no en sí Cristo no tiene pecado original por consecuencia la muerte no debía afectarla el que no tenía que morir no tenía culpa no tenía merecimiento de muerte aceptó la muerte y la humillación consecuencia por el haber aceptado esto que mereció mereció la resurrección gloriosa entonces el primer acto de su exaltación resurrección gloriosa dos en el lugar ya que su cuerpo fue depositado en el sepulcro y su alma descendió a los infiernos ahí también su cuerpo sepultado y su alma descendió a los infiernos y bien va a libertar las almas que estaban ahí esperando todos los santos del antiguo testamento y regresar a la tumba y tomar posesión de su cuerpo glorioso y por ello mereció su admirable ascensión a los cielos según las palabras de San Pablo a los efesios bajó primero las puertas inferiores de la tierra pues el que descendió es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlos todos efesios 4 9 entonces bajó a los infiernos sube resultado y sube al cielo glorioso en su cuerpo y alma 3 en la confusión y oprobrio que soportó Cristo padeció confusión y oprobrios fue realmente tratado como si fuera el último de los hombres y bien él va a merecer esta exaltación por la confusión y oprobrios que soportó por ellos mereció sentarse a la diestra del padre y se doble ante él toda rodilla en el cielo en la tierra y los infiernos y de hecho todo juicio Dios padre lo puso en su mano es Cristo que va a juzgar a todos todas todas las criaturas va a juzgarlas el cuarto efecto de esto es en haberse entregado a los poderes humanos en la persona de Pilato y por ello recibió el poder de juzgar a los vivos y a los muertos entonces hermanos vemos aquí nuestro señor mereció su propia exaltación el que no conoció ningún pecado ni original ni personal y bien fue víctima de las fechorías de sus enemigos y bien esto le mereció la resurrección y los demás que sufrió le mereció su ascensión gloriosa y finalmente el que se sometió a los juicios injustos y nicos le mereció ser juez de los vivos y de los difuntos en resumen de todo esto que hemos dicho todo el día por el pecado de Adán y Eva por el pecado de Adán y Eva y bien el hombre se separó de Dios el hombre se separó de Dios el hombre separado de Dios es como alguien que cae en un pozo profundo se rompe la columna no puede salir de ahí hace falta que alguien de fuera lo saque ese alguien de fuera y bien es Jesucristo nuestro señor el salvador prometido los tiempos cumplidos el mismo hijo de Dios se hace hombre para salvar los hombres y a los 30 años empieza su misión y a los 33 va a dar su vida en la cruz para nuestra salvación ahora esta salvación que Cristo mereció en la cruz para nosotros debe aplicarse a los almas mediante primero la predicación explicar quien es Cristo y después aplicar mediante los sacramentos los frutos de la pasión de Cristo a cada alma estos frutos de la pasión de Cristo es como les dije esta mañana una fuente de agua potable inagotable pero esta agua debe ir a cada casa con grafones tuberías vasos botellas no se pero que la gente tome y viva entonces esta salvación que Cristo mereció debe comunicarse a cada alma por esto en los siglos pasados los católicos hacían todo posible para para hacer conocer a Cristo para difundir el evangelio para evangelizar los pueblos que no lo conocían y hoy entramos en un liberalismo tan tan liberal y anticristiano que digamos cada quien en su religión su secta o su opinión que crean no crean no hay problema si hay problema porque Cristo dijo yo soy el camino la vida y la verdad nadie pasa al padre sin pasar por mí San Pablo dice sin efusión de sangre no hay remisión de pecados entonces si tenemos amor a Dios tenemos caridad con Dios y caridad con el prójimo debemos dar el mensaje cristiano auténtico con la auténtica predicación católica y después impulsar las almas a recibir los santos sacramentos para precisamente destruir el pecado en sus almas y arrancarlos al poder del demonio entonces en conclusión de todo esto hemos visto que hay seis efectos de la pasión de nuestro señor ¿cuáles son? primero hemos dicho Cristo muriendo en la cruz nos libera del pecado liberación del pecado y el pecado es algo grave ustedes saben hablo del pecado aquí mortal o original no hablo de los pecados veniales entonces el pecado da poder al demonio ahora si Cristo mediante el bautismo mediante la penitencia elimina el pecado en nuestras almas entonces también elimina el poder del demonio sobre nuestras almas nuestras personas una vez que el pecado y el poder del demonio sean destruidos y bien también se libera de la pena del pecado porque Cristo paga la deuda y finalmente nos reconcilia con Dios haciendo nuestra alma pura santa hija de Dios y finalmente la alma purificada santificada reconciliada con Dios tiene la puerta del cielo abierta tiene la puerta del cielo abierta reconciliada con Dios y el alma esta alma realmente es hija de Dios realmente es templo del Espíritu Santo realmente es algo muy hermoso un día una pienso santa Catarina de Siena dijo Dios le dio ver un alma en estado de gracia en santidad dijo si yo no hubiera sabido que hay un solo Dios me hubiera puesto de rodilla para adorar era tan hermosa no hay nada tan hermoso que un alma en estado de gracia en santidad y no hay nada tan feo también que un alma en pecado y finalmente último fruto de la pasión de Cristo nuestro Señor mereció su propia exaltación su propia resurrección su propia subida al cielo y subido juez de los vivos y de los defuntos bien hasta aquí yo llegué dudas preguntas por favor bien puesto que no hay dudas preguntas debemos gracias a Dios les los felicito por su presencia sigan guardando recogimiento guardando conociendo más a nuestro Señor para sacar provecho de todo esto y les aconsejo de leer cada día en su misal las lecturas acerca de la pasión precisamente de la cuaresma para conocer más a nuestro Señor que Dios los bendiga hacemos una oración en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén gloria al Padre del Hijo del Espíritu Santo nuestros santos ángeles San Pio X que la bendición de Dios omnipotente del Padre del Hijo del Espíritu Santo venga siempre amén